La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Habría encontrado yo la misteriosa clave del amor en aquellos confusos años Luego, con el paso del tiempo, la posición hacia él cambió a causa de sus locuras liberales A las armas valientes cubanos, despertad, ya retumbe el cañón ¿Qué pasaría con los conspiradores? ¿Cómo se reunirían? ¿Decidirían finalmente la fecha del lanzamiento? La mayoría solamente estábamos armados con machetes y otras armas blancas Pero resueltos, resueltos y corajudos Nos lanzamos contra las tropas enemigas al grito de ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la independencia cubana!